Lo más grave que le ha pasado a España en los últimos tiempos no es el 5,3, ni el 5,8, ni el 8,5, sino lo más grave es incumplir un compromiso del gobierno español y haber llevado al ánimo de la Comisión Europea y del Eurogrupo que íbamos a cumplir el objetivo del 6%. Eso ha sido lo más grave, lo más grave. No les quepa a ustedes la menor duda, porque en la Comisión Europea y en el Eurogrupo creían que cuando el gobierno español se comprometió a cumplir el 6%, que luego mantuvo en sucesión de reuniones hasta que se fue del gobierno, lo creían. Y por eso se sintieron sorprendidos cuando el gobierno nuevo anunció que el 8% iba a ser la cifra mínima de déficit. Incluso hubo quien dijo que eso era sorprendente y que habíamos inflado el déficit. Pues no, desgraciadamente el déficit fue el 8,5. Entonces, sin ánimo de volver a mirar atrás, pero con ánimo de explicarles a ustedes lo importante que es cumplir los compromisos y tener palabra, les diré a ustedes que eso nos ha hecho mucho daño, que eso ha sido un gran baldón en nuestra credibilidad, que eso nos ha obligado a dar muchísimas explicaciones. Y yo lo que intento, y el gobierno que presido también, y me gustaría que todos lo hiciéramos, es recuperar credibilidad, porque eso ha afectado y mucho a la credibilidad de nuestro país.